Sí, muy bien. Bueno, hablemos de un poquito de todo. Tengo 30 minutos para contarles de esta historia y quisiera empezar con un video que me encanta porque ilustra muy bien el perfil de personas para las cuales estamos educando, para quienes estamos produciendo contenido y con quienes nos tocan relacionarnos. Para quienes ustedes tienen niños en casa, seguramente ya verán el video. En una escena parecida, el niño tratando de agrandar o pasar imágenes en un libro, en una revista, cambiar el canal en la tele, tocándole y pasándole la mano. Y al fin y al cabo nos toca lidiar con un público que tiene un span de atención muy chiquito y al que la información estática ya no les prende la atención, ya no les engancha. Y nos toca comunicarnos con ese público de una manera que involucra a los cinco sentidos, que es multimedia, que es inmersiva y que les cuenta una historia involucrándolos como coautores de la historia. En la medida en que lo que les estamos contando se desarrolla en la medida en que van interactuando con el contenido y van profundizando en ese contenido según el nivel de interés que tengan en ese contenido. Y eso nos lleva a algunos retos. Hoy día tenemos una proliferación de dispositivos con múltiples resoluciones, sistemas operativos. Tenemos Android 3, Android 4, Android 2, todavía en tabletas. Smartphones, ahora salió Windows 8, esta semana salió iPad Mini, para no mencionar iPad 2 y 3 con resoluciones distintas. Y cuando estamos produciendo contenido para imprimirse, ya sabemos qué dimensiones tendrá lo que estamos produciendo y cómo lo vamos a distribuir. Cuando empezamos a pensar que tenemos público lector que vaya a consumir nuestra información con diferentes dispositivos en la mano, con diferentes sistemas operativos y con diferentes necesidades, cómo producimos contenido para ese público. Es decir, cómo hacemos para no tener que hacer ese contenido una vez para iPad, otra vez para Android, otra vez para iPad de 7 pulgadas, iPad Mini, Android de 7, si queremos iPad para iPhone. Y más, si queremos que la gente que vaya a consumir nuestro contenido, lo pueda consumir en orientación vertical y horizontal, lo tenemos que producir dos veces, hasta muy poco tiempo sí. Y recientemente lo hemos resuelto, ya les voy a contar cómo lo hemos manejado. Nosotros muchas veces no somos tecnólogos, no somos desarrolladores. Y cómo hacemos para entregar una experiencia que sea multimedia, que sea interactiva, sin tener que codificar, sin tener que programar. Como permito, por ejemplo, que un lector toque la pantalla y pueda jugar con una imagen y navegar por ella, explorándole los detalles. Cómo puedo meterle contenido web dentro de un libro, de una revista o cualquier otro contenido digital. O cómo le puedo poner un enlace que me lleva a una página web y que me permite consumir y expandir las posibilidades del contenido que yo he marcado. o entonces entregar sonido y empezar a encontrar los demás sentidos. Yo puedo querer permitir que uno juegue con un objeto en todos sus ángulos en la medida que toca la pantalla. Jugar con una secuencia de imágenes. Y en lugar de tener una o dos imágenes en una página, yo puedo tener infinitas y permitir que uno al jugar con ellas, va más profundamente en lo que estoy tratando de comunicar. O incluso permitir que uno explore un auditorio, esa sala o un parque. ¿Cómo hago todo eso sin tener que codificar? Así que sería un precio de un espacio en una possible posición. Y sin tener que buscar la cantidad de Thai notificativa. También hay que colocar un espacio en un espacio de miro. A la sala solamente no se le permite conseguir este tipo, No me gusta tener que υbole el længas. AhPMX debe representarihin,endedores a pequeñas y compañeras que puedes conocerla. Gracias. 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 Y más, me importa saber cuántos aplicativos se han descargado. De esos aplicativos descargados, ¿cuántas ediciones se han bajado? De las ediciones bajadas, ¿cuántas se han abierto? De las abiertas, ¿cuánto tiempo han tomado leyéndola? ¿Por qué camino? ¿Qué páginas han leído? ¿Han visto mi video hasta el final o lo interrumpieron? Y eso me permite tener los parámetros para replantear mi contenido en base a lo que está generando, lo que está enganchando a mis lectores. Y eso nos lleva a regresar al reto de cómo hago negocios con eso. Y quisiera platicar un poco con ustedes del cambio de paradigma que nos permitió ese juguete. Se acordarán que cuando salió internet, todos creímos que publicidad pagaría la cuenta. Y hemos decidido, los que producimos revistas, periódicos, contenido para imprimirse, que al entregar el contenido gratuitamente en la web, publicidad pagaría la cuenta porque tendríamos mucha gente consumiendo contenido. Pero eso nunca pasó. Al fin y al cabo, publicidad no vende lo suficiente como para pagar la cuenta y peor, hemos mal educado a los lectores porque no quieren pagar por contenido digital, están acostumbrados a consumirlo gratis. Por suerte ese juguete cambió la relación que uno tiene con el contenido. Porque cuando yo, imagínense que yo hago una suscripción de un periódico digital y pague por ello. Yo al meterme hoy para leer una noticia, yo no sé si mañana o la semana entrante voy a encontrar la misma noticia porque la estructura de la web es caótica. Más que eso, si me subo a un avión, no voy a poder consumirlo. En la medida en que en ese juguete yo bajo el contenido y lo tengo en mi tableta, ya hay una relación de propiedad con el contenido, así como la tengo con el contenido que compré plasmado en un papel. Y al tener una relación de propiedad, mi predisposición de pagar por ese contenido sube tantito. Por otro lado, la experiencia que yo tengo de consumir contenido en la web es una experiencia que no tiene linealidad. Es muy difícil la jerarquización del contenido en la web como lo tengo en el papel. Tú sabes que lo que está en la portada del periódico es lo más importante. Y hay un hilo conductor que te permite al final saber que consumiste la cantidad de información suficiente para estar bien informado. En la web, cuando terminas de leer el periódico en la web, sales con más hambre con la que te metiste. Porque cada información te lleva a otra y no hay un hilo conductor. Y la jerarquización, la curaduría de las noticias, no te da la sensación de valor que te permite el papel y que la puedes tener en un dispositivo como ese en la medida en que organizas una edición cerrada y que te entregue ese hilo conductor que te permite consumir la noticia, las noticias, siguiendo ese hilo. Y eso me aumenta un poquito más la predisposición de pagar por contenido. Y por fin, además de tener el mismo contenido con el mismo hilo conductor, con la misma curaduría y jerarquización que yo tengo en el papel, eso me entrega una experiencia que es interactiva, que es multimedia, que es inmersiva y que involucra todos mis sentidos para contarme la misma historia que yo tendría en el papel. Lo que me hace tener la predisposición de pagar por el contenido. Y es por eso que empresas que ya están vendiendo su contenido en Colombia han tenido mucho éxito, de hecho Semana ha estado entre los top 10 de descargas de sus aplicativos al nivel mundial y son contenidos que se venden y la gente paga por ellos. Y eso nos cubre las dos piernas de monetización de contenido digital. La gente compra suscripciones, la gente compra ediciones a bolsas y me queda la tercera pierna, que es la cuestión de publicidad. Que en internet, al fin y al cabo, son banners. Banners son o molestos porque se meten encima lo que estoy tratando de leer, o no lo veo porque está ahí a un lado y por más que esté parpadeando, no me interesan. Yo estoy ahí para leer lo que busco. Cuando pienso en publicidad, en esos juguetes, la experiencia que yo tengo me divierte. Y como tal, más que consumirlo y pasar tiempo interactuando con eso, yo estoy dispuesto a viralizarlo, a compartirlo con mis amigos en la medida en que la experiencia me divierte. Yo quisiera compartir con ustedes un par de ejemplos de publicidad multimedia que han tenido mucho éxito. Este es un ejemplo que se ganó un premio en Canes recientemente. No anda bien internet. El lector está leyendo su revista, se topa con una publicidad de un coche y al tratar de cambiar de página hace chocar el coche con el borde del iPad y sale el mensaje de otro anunciante que es un seguro. Y la vehiculación de esa publicidad trascendió por mucho la vehiculación de la misma revista porque la gente la compartió en YouTube, en Facebook y en otras medias sociales. Eso tiene mucho valor y los anunciantes están dispuestos a pagar por eso, incluso más de lo que pagan por una página doble en una revista o un periódico impreso. Les comparto otro ejemplo que también me gusta. Creo que con lo que les mostré pueden tener la idea de las posibilidades en términos de publicidad digital. Para los que son de educación, eso lleva la interacción del alumno, del estudiante con el contenido a otro nivel y nos permite hacer lo que se propone hacer la educación, que es entregarle al estudiante herramientas para manipular la información y transformarla en conocimiento. Involucrar todos sus sentidos y que el interés por jugar con esa información, porque se trata de jugar más que la obligación de estudiar, trasciende incluso la clase y le permita interactuar con sus colegas de clase en la medida en que, imagínense que yo estoy estudiando poesía, con una poesía que sé que una banda gringa hizo una canción con esa poesía y puedo meterle una liga al video en YouTube que comparte y compartirlo con todos los estudiantes de mi clase. El maestro puede tener en su tableta preguntas y cuestiones que durante la clase y quiere saber si todos entendieron lo que trató de enseñar para decidir si sigue el siguiente tema o se detiene un poco más porque no lo entendieron y dispara a las tabletas de sus alumnos una pregunta o un conjunto de preguntas que les permita a partir de ahí decidir que, bueno, el 80% entendió suficiente, sigo adelante y después me fijo quiénes no han entendido para prepararles un capítulo específico para que profundicen ese tema. Son algunas de las posibilidades. Ahora quisiera mostrarles un par de ejemplos. ¿Alguien conoce la revista Red Bulletin? ¿No? Es una revista que creó Red Bull para relacionarse con sus lectores y se darán cuenta que desde la portada la revista tiene otro perfil. Y empiezo a leer la revista y a interactuar con el contenido que me entrega la revista. Algo que me encanta de esa revista es la manera como cada materia empieza con un video. Se darán cuenta que las materias, yo cuando navego horizontalmente cambio de materia y si quiero profundizar en una materia y leerla, yo avanzo verticalmente. Y todas esas materias tienen una serie de recursos multimedia. Pero lo que más me encanta es que cada materia arranca con un video y la manera como hacen la transición del contenido estático, de la portada a la materia al video y vuelven a cerrar, es perfectamente lineal. La red bull Stratus mission va a lanzar en los Estados Unidos de América en New Mexico, a southwestern state with a proud heritage of aerospace advancements. El site va a ser el área de la ciudad de Roswell, donde los patternes y geografía son los mejores de los planes de la luz. We wanted the very best place to launch this project. As far as I'm concerned, Roswell is the safest place that we could do the project. Roswell, New Mexico, a city of roughly 50,000, is located in the southeastern corner of the state. With its International Air Center as an ideal location for balloon launches, Roswell will be known for something truly out of this world when Red Bull Stratus takes to the skies. Any time that you go and do exploration of any sort, you have some effect on other people. You inspire them. And hopefully we're going to be able to pass on all the interesting stuff we're going to learn. This is a example of Colombia. Semana. ¿Alguien la conoce? ¿Ya ha leído en iPad? Fíjense cómo Semana juega con las posibilidades de la orientación de la tableta para jugar con tanto publicidad como contenido editorial. Y la experiencia de navegación que yo tengo es semejante a la que les acabé de enseñar recientemente. Y yo aquí puedo viralizar el contenido en la medida en que yo puedo compartir en Facebook o en Twitter. Otro ejemplo interesante es Reader's Digest. Esa es la portada de la revista. Y para cerrar, que creo que ya se me acabó el tiempo. Cinco. Bien, tengo más tiempo. Eso es una publicidad de un inmueble que están sacando y yo puedo conocerlo y ver qué tal está y decidir cambiar de ambientes, irme a la sala de televisión, al cuarto desde el cuarto de los niños y conocerlo y decidir si lo quiero comprar o si vale la pena ir a visitarlo o no. Ya que tengo tiempo, les voy a compartir un par de otros ejemplos que tienen menos que ver con revistas y más que ver con otros casos de uso para aquellos de ustedes que desarrollan aplicativos. Ese es un aplicativo que se hizo para un centro de artes de Miami. que lo que me permite es ver qué es lo que están dando, qué espectáculos de música, teatro, danza tienen y otros eventos gratis, elegir uno y ver fotos de ese espectáculo, ver un video y si me gusta, comprar tickets. Encima, yo puedo hacer una reservación para cenar ahí, puedo ver el calendario por meses, puedo buscar más informaciones de dónde estacionarme, cuánto cuesta, etc. Y tengo, por supuesto, toda la información de qué hay en cada edificio, qué tipo de entretenimiento puedo encontrar en cada uno de los edificios y la historia de construcción desde la planta, cuál era el terreno y cómo fue evolucionando la construcción de ese espacio a lo largo del tiempo. Y ahora sí, para cerrar, porque creo que es, ah no, yo quiero mostrarles dos cosas. Para los que son de educación, ese es un libro, ya escucharon hablar del proyecto Corea del Sur, que de aquí al 2015 van a reemplazar todos los libros texto en papel por su versión digital. Y ese es un libro de ciencias que tiene una serie de funciones que me permite, que me permite, por ejemplo, interactuar con el contenido. Yo puedo diseñar aquí arriba, destacar el texto en diferentes colores, hacer una anotación, guardarla, y eventualmente compartir con mi maestro, otros estudiantes. Yo puedo aprender sobre uso horarios y temperaturas en diferentes partes del planeta de manera interactiva. Ver un video sobre calentamiento global. Deslizar el dedo y ver cómo se forman los gases de calentamiento global, cómo se desplazan y cómo provocan lluvia del otro lado. O entonces hacer que los alumnos escuchen un audio sobre lo que estoy tratando de enseñar, que jueguen con una piedra en todos sus ángulos que obtengan más información. O entonces hacer que exploren con una lupa y encuentren esas piedras en ese espacio. Y hay algunos otros ejemplos de libros texto de otras materias. Y ahora sí, para cerrar, porque ya debe de estar acabando el tiempo. Ese aplicativo se hizo para los Marines en Estados Unidos para reclutar personas interesadas en la carrera militar. Y aquí lo que me permite es a partir de un índice interactivo elegir qué quiero ver, elegir una ocupación a la que quiero seguir, tierra, aire o mar y ver de qué se trata, qué tipo de entrenamiento voy a tener. qué carreras puedo seguir, ver un video del cotidiano en ese centro de entrenamientos y jugar con los caminos, requerimientos y cursos que tengo que cumplir para ingresar a la carrera militar como Marine. Yo creo que con eso les dé un poco la idea de posibilidades de contenido que yo puedo producir sin tocar una sola línea de código a través de InDesign y crear un aplicativo con diferentes reglas de negocio, ya sea vendiendo, entregándolo gratuitamente, distribución restringida para entregar contenido a todas las plataformas de tabletas digital, incluso la web, y permitir que se viralice ese contenido a partir de herramientas de social sharing. Para los que son desarrolladores y programan en Flash, no sé si ya conocen, Adobe, Edge, que tiene una interfaz de programación muy semejante a la de Flash, con timeline y todo, que lo que te permite es crear código HTML5 sin codificar para igual embarcar en aplicaciones como esas. O sea, todo lo que les he mostrado se ha hecho sin una sola línea de código, pero por supuesto, aquellos que codifican pueden embarcar contenido HTML5, incluso Flash, si lo recompilan y otros formatos en un archivo que corra en un aplicativo como ese. Les agradezco mucho y estamos en el stand de Adobe por si tienen alguna duda. Gracias. 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 Gracias.